Música Sufriendo un cruel desprecio voy pasando mi vida Amargos deshorrosos han pasado por mi Anuncio aquí en mis besos a mi patria querida En llanto de mis ojos me vine a convertir La tierra prometida a donde fui nacido Se encuentran resentidos allá donde viví Amas de mis familias y todos mis amigos Toditos resentidos se encontrarán de mi Música Pues yo no culpo a nadie y a mi nadie me culpa He sido un misionero y me puse a misionar Música Tengo que ser cadáver de aquella sepultura Donde lo hizo el eterno lo mismo que hizo Adán Música Después que sea yo muerto de aquí desparecido Música En tierra convertido solo vendría que dar Música Jamás voy a volver a ser desconocido Por más que haya ofendido a este mundo falaz Música Pues yo bien considero que soy un entusiasta El gusto he conocido aunque no soy capaz Música En estos cuantos besos sabrán lo que me pasa Mis glorias que han pasado no han de volver atrás Música Se acabarán historias y tantos deshonrosos Música Ya no verán mis ojos recuerdos un sin fin Música Mi vida es trayectoria porque así la conozco Y agradezco el alojo que tuve por aquí Música Pues yo bien considero que serviré de fado Con esto me conformo con lo que ya viví Música Soy hijo de guerrero nacido en el estado Si le sirvo de fado pronto me iré de aquí Música Yo ya no puedo menos Muy pronto me separo Música Pero dejo grabados recuerdos de amistad Música Y a todos mis amigos Solo esto les encargo Que por apasionados no dejen de gustar Música Constantino es de guerrero Y sonia de Michoacán Y sonia de Michoacán Se fueron para el extranjero Allá se van a casar En el altar de la iglesia Van a formar un hogar Música Solita quedó su madre Cerquita de Apasingán A Dios le pedía llorando Su hija fuera a regresar Fue la única en su familia No dejaba de llorar Música Dentro de poquito tiempo Los vieron en Michoacán Los vieron en Michoacán Salió un trailer bien cargado De Coyuca, Catalán Que en Taretaro cargaron Arcelia los vio pasar Constantino le pensaba Que algo fuera a salir mal Pero sonia le gritó Prende el trailer pero ya Vámonos pa' Telo Loapa Ahí cargaremos más Música Cuando pasaron igual No había ni un federal Sonia dijo muy sonriente No, no salió nada mal Que el comandante ha cumplido Llámales a Culiacán Constantino dijo a Sonia Yo te quiero de verdad Este es el último viaje Ya pa' que queremos más Cuando estemos en Atlanta Tuya es la felicidad Amigos que me estimaron Mujeres que me quisieron Música No porque esté en el otro lado Piensen que ya no me acuerdo Muy pronto regresaré A estar con ella A estar con ella A estar con ella De nuevo Música A mí me gustan las flores Pero de las más hermosas Música ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estará mi carabia Con su boquita risueña? Música ¿Dónde estará mi abelarde? ¿Dónde estará mi marbella? De esas flores sinaloenses Quiero una para mi dueña Ya vine, ya estoy aquí Ya vine del otro lado Música Traigo moneda extranjera Para ponerla en sus manos Y decirle que la quiero Y lo mucho que la amo Música Es muy hermosa Epimenia Bonita carita tienes Música Pareces a su cenita Las que florean en septiembre Quiero tenerte a mi lado Florecita sinaloense Música Música ¿Dónde estará mi carabia Con su boquita risueña? Música ¿Dónde estará mi abelarde? ¿Dónde estará mi marbella? De esas flores sinaloenses Quiero una para mi dueña Música Música En un sitio de taxistas De Morelia, Michoacán Llegó una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Y al filo de medianoche Nunca lo voy a olvidar Música Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella se encaba a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Música Al terminar el servicio Empezó la confusión Le pidió que la dejara En la puerta del panteón Señor, mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame que se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música Le contesto el ruleteo Señora, no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música Música Voy a cantar un Un corrido Con mi requinto y guitarra De una mujer muy hermosa Nació en el pueblo de Iguala El estado de Guerrero De mi tierra mexicana Música Como ya sabrán paisanos Hay mujeres muy dragadas Esta se fue para Justo Estuvo en Porvor y Dalas En las calles vendió mota Después de la colombiana Música De lo demás ni les digo Que chulada de hermosura Música Llegó a hacerles competencia Dicen al cartel de Juárez Dicen al cartel de Juárez Dos veces la granadearon Y nunca pudieron darle El tinta que de su troca Lo hicieron los alemanes Música Tenía conexión en Cuba En Bogotá y en España Dicen que se fue a Argentina Otro que está en Alemania El que busque a la muñeca Se va a quemar las pestañas Música Silberio Sánchez El día 15 dio su salida Para ese pueblo de San Lucas Tan solemne Pero el día 15 Dio su regreso Eran las 11 de esa noche señalada Música Llegó a su casa Muy satisfecho En la traición de su mujer Nunca pensaba Llegó a su casa Tocó la puerta Dos y tres veces Sin que nadie respondiera Música Le siguió hablando Mira despierta Soy tu marido Soy tu marido Por si no me conocieras Música Se decidieron Abrir la puerta En ese instante Que su suerte Iba a jugar Música Pero Felipe Ya más que alerta Irió a Silberio De un balazo Antes de entrar Música Ese balazo Ese balazo De retrocarga Dejó a Silberio Malherido En el portal Música Sacó la super Que se cargaba Tanto a Felipe Al salir Para escapar Música Los tres balazos De aquella super Lo dejan muerto Ahí en el mismo Corredor Ahí los gallos Se emparejaron Solo faltaba La querida Del traidor Música 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 Le siguió hablando Mira Adelita Le dijo Vienes hoy Yo voy ¿A dónde estás? Salí no temas No tengas miedo Voy a decirte Tres palabras Nada más Música Música Poco a poquito Se fue arrimando Querido esposo Quiero de ti Tu perdón Música Si tú me matas Hay nuestros hijos En este mundo No hallarán Consolación Música Tus reflexiones Fueron muy tarde No te doy lástima Mujer Del desgraciado Música Voy a morirme Pero conforme Porque mi sangre Por mis manos Fue vengada Aquí les dejo Este recuerdo A otras hipócritas Mujeres de tu ramo Para que sepan Cuál es el precio El que los hombres Saben dar Tarde o temprano Cinco balazos Le dio en el pecho Ya sin aliento Con rencor Y por venganza Música Silberio Sánchez Muy satisfecho Cruzó el sendero Donde ya no hay esperanzas Al otro día Que fue el entierro En una fosa Los entierran Los tres juntos Música Así es que entonces Adela Reyes Descanse en medio De aquellos Cuerpos difuntos Música 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 Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte Por lo que ha pasado Son varias cabezas Que traigo en la lista Porque se metieron Con mi familia Quisieron pasarse de listos Música Hoy viene la mía Música Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' calar el cuerno Y hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Música Cuento con varios respaldos Para vengar A mi familia Traigo un equipo Veinando el camino Para agarrar Al enemigo Yo los quiero vivos Música Música Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Por los frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino Música La venganza está cumplida Los sopilotes Ya tienen comida Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Música Ya no se enrede Música